Buenas noches niñas, ¿cómo están? Bienvenidas a un Tutu Historias de Stamping. Entonces, lo primero que... Ay, miren, todavía tengo las niñas de Friends. No me las quiero quitar. Miren qué lindas. Ay, se ponen que enfoque. Ay, no enfoca, miren. Y estas negras. Solamente me lo hice en una mano. Pero miren qué belleza. Pero es de esos diseños que no hice y no me lo quiero quitar. Vamos a ver cuánta me dura. Bueno, continuemos. Entonces, hoy les voy a mostrar como los materiales principales, lo que se necesita para hacer stamping. Va a ser algo básico. No vamos todavía como a entrar en materia de trabajar, sino como mostrarles qué necesitamos. Entonces, les voy a mostrar primero unas plaquitas que yo tengo para que miren más o menos cuál es la diferencia de cada una tipo de materiales, tipo de resistencias, todo esto, ¿cierto? Entonces, lo primero son estas metálicas. Estas de GPS Stamping. La verdad, a mí me gustan. Estas son de las primeras placas que yo tengo. De las primeras que compré. La compré en una expo belleza. Miren, es de GPS. Las número 17. La verdad, a mí me gustan mucho estas placas. Son muy resistentes. Ayudan bastante como a... A que el trabajo sea más fácil porque uno no tiene que tener tanto cuidado con ellas. Miren, tienen diseños muy bonitos. Estas me gustan mucho. Muy bueno. Esta... También es metálica. Es muy buena, es muy chévere. Estas son como plumitas. Es muy resistente, es muy buena. Me gusta. Esta es... Es de Tati's. Miren. Se les va a dejar etiquetada. Esa me encanta. Y además, tiene esta parte de acrílico y la placa. Entonces me parece mucho más resistente. Incluso ya se me ha caído y no se me ha dañado, no le ha pasado nada. Pero es más práctica. Y tiene como este realcito acá. Que me parece más chévere porque así al momento de raspar, por ejemplo, estas figuras. Que son... A mí me parece que las figuras que son como en las orillitas son un poquito más complicadas de realizarse. Pero con este realce es más práctico porque cae el raspador acá y no sigue más allá. ¿Se me entiende? Entonces, esta es muy chévere. Además, los diseños de las placas de Tati's son muy bonitos. O sea, son súper prácticos. Porque no son como los mismos de siempre. Sino que ella cambia mucho. Ella se esmera mucho como en los diseñitos y así. Entonces, estas son muy chéveres. Yo las recomiendo. Estas son como más básicas, más sencillitas. Estas al revés. Estas de plástico. Miren. De plástico. La verdad, estas son... Pues yo no sé. Yo las consigo muy baratas en el centro de mi ciudad. Pero son muy prácticas. El único problema con este es que los diseños casi no se ven. O sea, ahí se está viendo porque tiene luz directa. Pero cuando no tiene luz, no se ve. Esperen, yo les apago la luz. Miren. ¿Sí ven? O sea, se ven los diseños porque tiene la luz directa. Esa es de Navidad. Con esta es donde yo realizo los diseños de Navidad. Es recogen súper bien. Esa funciona. Si la ven por ahí, creanle que funciona. Y pasamos con estas de acrílico. Con estas sí hay que tener un tricito más de cuidado en cuanto a golpe, ¿cierto? Porque es acrílico y se puede partir. Se puede quebrar. Y se puede quebrar muy fácil. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Por ejemplo, en estas metálicas no hay problema si dejamos el algodón un momento encima. Con estas acrílicas sí hay que tener mucho cuidado con los removedores. Y no usar todos los removedores porque se puede desprender como la partecita blanca. Y ya no sirve la placa. Pues ese diseño que se desprendió. Estas de H. La verdad, me gustan mucho las de H. Me parecen muy lindas. Y además ella también se desmira mucho en los diseños. Miren por detrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas placas así acrílicas? Que cuando tienen un fondo, se ven más. ¿Sí me entienden? Entonces, es más, es muy chévere. H también se desmira mucho, mucho, mucho en los diseños. Son diseños súper lindos. Se puede llegar a usar todos y tiene como mucha temática. Si revisan la página de ellas, se dan cuenta de que ella saca placas muy seguido. Y que tiene muchas de varios momentos que podemos usar. Súper práctico. Y esta, que es de Mayra, de, se llama acá, el cajón de Mayra. Es el cajón de, ah, bueno, el cajón de mía. Y esta se llama Bon Appetit. Miren qué ternura de placa. Esperen que enfoque. O sea, díganme si no. Miren esas caritas. O sea, esta placa, en serio, lo mantiene enamorada. Miren este como para un desayuno espectacular. La tacita de café. O sea, todo. Las placas de ella también son súper lindas. Y lo que las hace a ellas como especiales, ese tipo de placas. Es que cuando la saca una empresa son como diseños muy genéricos. Pero cuando la saca una personita como, por ejemplo, May. Ella piensa muy bien los diseños de cada persona. Entonces, podemos encontrar una placa súper versátil. Y donde podemos usar todos los diseños que podamos encontrar. Miren, es divino. O sea, uno puede acá usar todos los diseños sin problema. Entonces, siguiendo como con los materiales indispensables. Aquí les presento estos dos materiales indispensables para el estamping. Este se llama raspador. Le decimos raspador. O, no me acuerdo el otro nombre. Scrapper. Entonces, este es fundamental. Bueno, este es de Nail Station. Pero cada vez que compren un sellito, les vienen con un scrapper, con un raspador de estos. No hay problema. ¿Qué es lo que va a funcionar esto? Esperen, retiro de este. Que al momento de aplicar el esmalte, se va a raspar. Para que el esmalte simplemente quede en las líneas. Y así poder traer la figura. Vamos a realizar este movimiento. Los sellitos. Los sellos, la verdad, hay muchos, demasiados en el mercado. A mí me gustan estos dos. Son como mis dos preferidos. Fundamental, el sello, ¿cierto? Entonces, hay de muchos precios, de muchas marcas. Este es como de 8 mil, 10 mil pesos. Este sí es un poquito más costosito. Creo que está como en 20, 20, 25, algo así. Pero, son herramientas que usted compra y duran por mucho tiempo. Entonces, vale la inversión. Entonces, hay que tener un cuidado especial. Entonces, ahí es donde viene esta. La cinta. Por favor, siempre, siempre limpiar los estampadores con la cinta. La gomita. Esta gomita. Miren. Con cinta. Nunca con nada más, porque ahí es donde la dañamos. Siempre utilizar la cinta para limpiarla. Cuando vemos que ya la cinta no funciona, Entonces, lo que vamos a hacer es quitar la gomita, pues coger la gomita y lavarla con jabón líquido, jabón de manos. Y la dejamos que se seque al aire. Y cuando ya esté seca, le pasamos del rollito de cinta. Pero entonces, súper básico. La cinta siempre. A mí me gusta la gruesa, porque es más rápido. Entonces, el estampador es y la cinta. Fundamental, porque si no, nos tiramos del estampador y ya no funciona. ¿Listo? Bueno, y otra de las cosas fundamentales es los esmaltes. En el mercado existen muchos, muchos esmaltes para estampar. Por ejemplo, H también sacó, tiene su colección de esmaltes que son divinos. Yo por el momento no tengo, pero espero adquirirlos. Entonces, estos son como los de estampar que yo tengo, que son específicos para estampar. ¿Por qué son específicos? Porque su pigmentación es más fuerte, es más oscura de los esmaltes normales. Entonces, estos son de Yelik. Estos son de Laboratorios Rude, que son súper buenos. Y ellos tienen una gama genial para estampar. Los de Yelik. Y este, que la verdad está muy viejito, pero es de Nile Station, de Anita. Pero es mi favorito, o sea, este esmalte me encanta. Porque su pigmentación es muy genial, es muy buena. Pero, ¿qué pasa con estos esmaltes? No son tan fundamentales para estampar. Es decir, si los tienen, genial. Porque su trabajo se va a ver un tris más profesional, se va a ver más pigmentado, se va a ver mejor en las fotos, se va a ver mucho mejor si tenemos los esmaltes esenciales para estampar. Pero, 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 si no los tenemos, no se preocupen. O sea, esto del Nile Art es de ir consiguiendo las cosas poco a poco. De ir comprando según las necesidades que tenemos cada una. Como les digo, estas placas, todo lo de estamping, no son económicos. Entonces, ¿qué les recomiendo mejor? Si van apenas a comenzar, entonces van a usar, van a comprar las placas y el estampador, ¿cierto? Los esmaltes son un plus, un adicional. Que si los tenemos, genial. Y si no, no se preocupen, porque también existen esmaltes normales, convencionales, que ayudan mucho a estampar por su pigmentación. Pero que nos toca ya empezar a experimentar qué esmaltes tenemos que tengan una buena pigmentación para hacer estamping. Yo les voy a mostrar unos que yo tengo, que funcionan súper bien para estampar. Les muestro las marcas, así como todas juntas, es porque aquí no somos envidiosos, aquí todos tienen derecho. Entonces, los de Marilyn, me muero ahí, perdonan las tapas. Marilyn, excelente para estampar, blanco y negro. Pero también los esmaltes de color de Marilyn funcionan para estampar. Entonces, si tienen Marilyn, genial. Tienen esmaltes para estampar. Este, el blanco y el negro de Sammy, funciona para estampar. Yo creo que tengo el negro español. Funcionan muy bien para estampar. Muy bien para estampar. Otro que creo que no lo tengo, que funciona... Ah, bueno. Bardot. Bardot también funciona, este negro. Funciona muy, muy bien para estampar. Son esmaltes que encontramos en cualquier parte, en cualquier tienda del peluquero. Entonces, bardot, el negro. El blanco no lo he ensayado, pero supongo que funciona también. Y de boke, también funciona, pero los que son decorativos, los que son de tapa fucsia, funcionan muy bien para estampar. Entonces, ténganlo en cuenta. Si tenemos esmaltes para estampar, genial, porque vamos a tener un mejor trabajo. Si lo tenemos, genial, lo usamos porque vamos a tener un mejor trabajo. Si no lo tenemos, no se preocupen, que igual también eso funciona. Ya es que cada una, como que vaya ensayando en su casa, organizando, y listo. No hay problema. Funciona igual. En las historias anteriores les dejé el listado de las tiendas donde pueden comprar como sus cositas para estampar. Placas, esmaltes, estampadores, de todo. Y, bueno, yo creo que eso es lo que les iba a contar por ahora. Este que sea como lo básico, un estamping que va desde cero. Y otro tip que les tengo que dar para esto, bueno, pero no, eso se los digo después, se los digo luego. Entonces ya, si tienen dudas, preguntas, de este tutu historias, que la verdad es muy básico, pero es por lo que yo les digo. Porque quiero que las personas que no conocen absolutamente nada del estamping tengan cierto conocimiento. Ya eso era todo. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, me escriben. Yo siempre, siempre les respondo. Siempre estoy súper pendiente a sus comentarios, a lo que me digan por directo. Entonces, nos vemos por allá. Y espero que les haya gustado esta básica de estamping.